Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy vamos a hacer un evento web que acaba de recién salir al juego Bien, ¿qué vamos a ganar en este evento? Pues prácticamente 120 protogemas Como pueden ver aquí tengo el conjunto de protogemas de la misma cuenta Pueden ver aquí en la parte de arriba que específicamente dice el nombre y la UID de mi cuenta europea Con lo cual van a poder ganar hasta 120 protogemas con algunas cuestiones De hecho no he terminado el evento porque te da un límite, esto es del diario, eso no cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente venir a la página del link que os voy a dejar en la parte de abajo ¿Vale? Esto es oficial, no es una página que yo me haya inventado, ¿vale? De hecho tiene los registros completos como pueden ver en la parte de abajo de Genshin ¿Vale? Podemos dejar si quieren la musiquita, yo no os voy a dejar la musiquita mucho porque es un poquito de trauma La voy a quitar, simplemente ir a presionar, ¿vale? Obviamente después de una pequeña historia que ahorita voy a mostrarles cuál porque lo voy a hacer Les va a aparecer pues todo esto Vamos a cambiar en esta parte de energía, ¿vale? Por misiones diarias ya saben las típicas que tienen que hacer Pero además nos han agregado unas más, ¿vale? Que se llaman total de desafíos Estos por día podemos hacer hasta 250 puntos de aguante, ¿vale? Y podemos hacer ciertas cosas dentro del juego para que nos den más energía Como pueden ver aquí es derrota a un enemigo memorable que es un jefe semanal Superar un dominio cualquiera Obtener una recompensa de derrotar a una flor Y así sucesivamente algunas otras cosas, ¿vale? Obviamente estas que están aquí que dicen límite alcanzado Porque yo ya alcanzé los 250, ya no puedo más Para sacar lo máximo de elementos Además para aquellos que tengan algún amigo que no haya regresado a Genshin O que ya no jueguen en Genshin Que tengan alguna cuenta Que puedan copiar ese código Vale ponerlos, va a regalar 80 protogemas, ¿vale? Con lo cual vale bien para que vuelva a regresar a su amigo si quiere regresar, ¿vale? Y obviamente después de que complete la vinculación te darán 80 protogemas Así que bueno, también están por esa parte Eso, bien Una vez que ya hayan sacado la baja Energía suficiente Perdón que me pone de los nervios la cancioncita Pues simplemente van a venir a esto de aquí Y van a darle limpiar a las diferentes opciones Obviamente para poder acceder a esto Tienen que desbloquearlo de acuerdo al aguante que les pide Como pueden ver esta de aquí me pide 150 Yo no tengo ya los 150 Ya les mostré cómo obtenerlo ¿Vale? En este caso la primera que tenemos que hacer simplemente es limpiar aquí Le damos siguiente ¿Vale? Y nos va a mandar pues a un muralcito como este con una pistolita ¿Vale? Pues simplemente vamos a tirarle agüita Lo vamos limpiando hasta que llegue al 100% Nos dará algunas cositas interesantes Tratemos de limpiarlo, de hacerlo más limpio Es súper sencillo Aquí le pueden cambiar la intensidad o la sensibilidad del mouse Por si quieren ustedes que vaya más rápido Vayan más lento Hay diferentes cosas que hay que limpiar No tiene la gran ciencia el evento La verdad es que es súper sencillo ¿Vale? Nos dará un pequeño Como tal una fotito Por aquellos que somos coleccionistas de cosas de Genshin ¿Vale? Y vamos a ir a los archivos Una vez que ya completes las 6 fotos Como pueden ver a mí me faltan 2 ¿Vale? Pues os darán 10.000 10.000 moneditas de dinero dentro del juego ¿Vale? Y obviamente nos darán por aquí En la reputación si no me acuerdo Nos darán algunas gotitas Estas gotitas no sé muy bien todavía Para qué sirven exactamente Pero las podremos cambiar Por otras recompensas Que son las protogemas Que yo ya les enseñé Como tal Ya les enseñé que ganamos 5 20 50 Aquí tengo 67 O sea que cuando tenga 75 De estas cubetitas O gotitas Pues tendré la siguiente recompensa Protogemas Y la última será Por acuerdo De libros de mejora De experiencia Con lo cual Viene bastante bien Y por lo pronto Pues vamos regresando A la pantalla principal Y esto es todo el evento ¿Cómo inicia el evento? Por aquellos que se estén preguntando ¿Cómo inicia? Pues simplemente voy a poner por aquí Y os voy a mostrar Mi otra cuenta ¿Vale? Venga Cambiamos de partida Obviamente tengo que poner pass Porque bueno No me lo deja poner Deme un segundito Ahora sí Ya puse mi cuenta Paso del servidor europeo A hablar americano ¿Vale? Y le doy aquí en Prácticamente otra vez Y aparece Y le damos presionar Como pueden ver En este caso me aparece Ether Aquí aparecen unos pequeños textos De Pymon Simplemente los esquipean Si los quieren esquipear Léanlo por leerlo ¿Vale? Y te va a enseñar Cómo hacerlo La energía O cómo obtener la energía Etcétera ¿Vale? El total de desafíos Que esto obviamente Ya se los enseñé Que están completos En mi cuenta secundaria Y en la principal Pues bueno Que es la que están viendo ahorita Pues simplemente Hay que hacerlo Para obtener esa energía ¿Vale? Sí obviamente Lo del código Y obviamente Como pueden ver Vamos a desbloquear Estos niveles ¿Vale? Aquí me pide 20 Vamos a volver a hacer nuevamente Porque se le hinchó El huevo al juego Simplemente lo hacemos rápidamente Sin ningún problema Pa, 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 pa Ya tenemos la mitad Tenga cuidado Que no se les salga Del... ¿Cómo se llama? Del web Para que no se vaya la pistola Limpiamos aquí Y ya prácticamente está Y listo Ahí está Ya me dan mis 10 protogemitas Simplemente Tengo que venir aquí Darme aquí atrás Cambiarlas Y eso sería todo Como pueden ver Ya se me apuntó acá Le damos en reputación Le damos canjear Aceptar Y listo Ya nada más le damos aquí Y obviamente Nos va a salir dentro del juego Dentro de 5 o 10 minutos Y ya os muestra Que las recompensas Así que nada chicos Espero haya servido Esta pequeña información De este evento Y que lo disfruten Y que obtengan Sus 120 protogemas Y poco más Yo soy Vir Me despido No se les olvide Suscribirse Compartir Y bueno A invitar a más gente Para que suene al canal Recuerden que mucha gente Que está viendo los videos Está agradeciendo Pero no se está suscribiendo Con lo cual Pues bueno Nos ayuda a entrecer Y exponernos más A la gente Yo soy Vir Un fuerte beso Un abrazo Y bueno